una entrevista. Tenemos una entrevista, un placer, eh, hablar con él, lo comprometimos la semana pasada con su mujer, con Gaby, que es la presidenta de fútbol femenino, y ahora lo tenemos a Fernando Guarini, que tiene una larga trayectoria política, fue representante de socios entre el dos mil uno y dos mil cinco, vocal suplente dos mil cinco, dos mil nueve, vocal titular de dos mil trece a dos mil veintiuno, actualmente representante de socios, fue presidente de la subcomisión del hincha del fútbol infantil, de fútbol amateur, y hoy lo es de la reserva y del fútbol senior. Fernando Guarini, buenas noches. ¿Cómo estás? Pablo Sandoval, Pablo Iglesias, AM mil dos veinte de comedios. ¿Cómo les va, muchachos? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Espectacular, un gusto, Fernando. Bueno. Perfecto, Fer, ¿Cómo estás vos? Contanos un poquito, bueno, eh, me encanta este hombre porque empezó como hincha, como simpatizante, como. Mira. Pasó por todo, porque pasó por todo, laburando de, primero de hincha, de seguirlo a todos lados, de conocer a su. Fana total. Fana total, de conocer a su mujer, de tener a sus hijos, de laburar en fútbol, todo. River es subido. Todo River. O no, Fer. Sí, a ver, cualquiera que es directivo del club, básicamente tiene que ser hincha. Digo, me parece que es una condición sine qua non y que no, después cada uno, su historia y su militancia, su participación desde el lugar que nos toque. A mí, en general, me identifica mucho con la popular, con los micros, con los recibimientos, eh, allá por la década del noventa, lo que, lo que, lo que después empezamos a hacer con la subcomisión del hincha. Y, bueno, después, sí, ahí ya empezó un, un camino político, que, que no es un trabajo, eh, vale, vale la aclaración, siempre lo digo. Nosotros, los directivos, no, no tenemos una remuneración salarial. Sí, tenemos una, una remuneración pasional, sentimental, eh, que tiene que ver con, con, con nuestro camino, y con, en mi caso particular, o mucha de la gente que estuvo en, en la gestión que estuvo, que estuve yo, la que mencionabas, eh, presidente de fútbol infantil entre el 2005 y el 2009, o la presidencia de fútbol amateur entre el 2013 y el 2021, y, y haber tenido la posibilidad, el privilegio, el orgullo, de haber fichado en esas gestiones, a través de la captación, de los coordinadores, y, bueno, es un, es un, todo lo que tiene que ver con el fútbol amateur, es un trabajo muy grande, pero de Julian Alvaro, de Beltrán, Montiel, eh, Enzo Fernández, digo, todos los jugadores que han pasado por, por, por el, por área donde estuve yo presidiendo, y, 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 y ahí sí, desde ese lado, digo, uno como hincha, como directivo, con la satisfacción de, haber sido parte de un proceso, eh, de esos jugadores que hace, no sé, diez meses, eh, fueron parte de, de la cancelación argentina, entonces, digo, todos los cracks. En esa presentación, y eso que mencionabas vos, y, y siempre, sobre todo, y, 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 siempre siendo hinchas, del lugar que nos toque, porque, llego a la popular, hace veintipico de años, y, hoy voy a la platea, voy a la platea, fundamentalmente, quizás no me banco, ya, hace poquito cumplí cincuenta, y, 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 ya no estoy para bancar una popular, me lo hice, viajé, hice todo lo que tenía que hacer cuando pude, cuando me daba la energía, el cuerpo, y, 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 y no la pasión y las ganas, porque eso lo sigo teniendo, pero bueno, hoy tengo dos hijos de 15, de 10 años, y ya hace un tiempo empecé a, a compartir esta pasión también desde la cancha, y bueno, desde la platea, ya está, no hablé un montón, así que ustedes interrúmpanme, porque yo suelo hablar y no paro. No, 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 para nada, me encanta. Me encanta igual todo lo que, bueno, que nos está diciendo Fer, y, 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 bueno, en el día a día ver los resultados, ¿no? Como bien decía, grandes jugadores que, que River ha formado en este semillero, ser parte de eso, también debe ser un privilegio para él, porque vos decís, bueno, todo el esfuerzo que dedico también para el club que amo, también luego se ven los frutos. Sí, por supuesto, por supuesto, en mi casa, más allá de que River se vive muy apasionadamente, y es, y es día a día, y, y nuestros hijos son parte de, 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 de River, también, o de nuestra vida con River, porque vamos a ver futsal, que yo colaboro también con lo que es el futsal en el club, y Gaby, que es la presidenta del fútbol femenino, y a veces, ella va siempre, obviamente, a veces va Eva, a veces vamos Eva y yo, después, bueno, tiene que ver con todo eso, y, y el mundial, obviamente, como en todas las casas, la gran mayoría de las casas de los argentinos, se vivió con mucha pasión, con mucha intensidad, y de golpe, al principio, bueno, que Enzo Fernández y Julián no eran titulares, etcétera, y de golpe empezaron a ser titulares, y, y el primer gol de Julián, el gol de Enzo, creo que fue contra, contra México, yo a veces, la memoria mucho. Sí, sí, me ayuda en ciertas cosas, pero, digo, todo eso lo vivimos con, con mucha alegría, con, 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 con mucha emoción, porque lo vimos crecer a esos chicos, entonces, digo, seguió también con eso, después, me pasa con otros chicos que quizá no, no tiene la trascendencia que tienen ellos, y que están jugando por otro lado, y, y con el cual puedo mantener un vínculo a través de una red social, o cruzarlo en una cancha, eh, tiene, tiene un montón de satisfacciones, a veces no, pero, digo, mucho, mucho de lo que hemos transitado, nos permite disfrutar y, y tener esas satisfacciones a, a flor de piel. Y ahora estás con la reserva, y con el fútbol senior que salió campeón. Estamos con la reserva, acompañando, y también estamos con el fútbol senior desde, digo, estamos porque siempre somos un grupo de trabajo, ¿no? Los que estamos, eh, nadie hace nada solo, y, y fundamentalmente, yo soy un, un amante de los grupos de trabajo, y un, un, un convencido de que, de que todos tenemos que colaborar, o que, los que podamos, colaboremos con, con el club, y desde, desde equipos. Y, no, no recuerdo desde este año, sí, también asumimos la responsabilidad de acompañar al fútbol senior, que como todo lo que tiene que ver con River, y todo lo que tiene que ver con, con un lado directivo, tiene una gran cuota de, de, de responsabilidad, pero también tiene una parte de, de, de distensión, ¿no? Digo, los muchachos, ya, ya, cuando yo empecé la gestión, les decía, ustedes ya jugaron, ya hicieron lo que tenían que hacer, ellos sufrieron las presiones, digo, tratemos de disfrutar esto todos, ellos lo hacen, nosotros también, de hecho, después de cada partido, hay un tercer tiempo, con el equipo rival, y con Mozal. ¿Qué le decís, Fer? Vengan y diviértanse. Un poquito fue la primera charla de, yo quizá, algunos de los muchachos, de los que han jugado en primera, algunos los conocía, algunos no los conocía personalmente, no, no había tenido la posibilidad de compartir, eh, en una gestión, pero, bueno, sí, a ver, ya lo hacían ellos, lo que yo decía es, comparando un poco conmigo, digo, ya fui a, estuve en el fútbol infantil, estuve en el fútbol juvenil, y si bien no importan los resultados, o por lo menos desde mi óptica, nunca lo que más importa, o lo que tiene que importar son los resultados deportivos, sino los resultados a largo plazo, y poder nutrir a la primera de futbolistas, se compite, hay situaciones de vida, de muchos chicos, vos calcula que tenés chicos que tienen 8, 9, 10, 14, 15 años, y un montón de problemáticas, que tenés que estar como muy al palo todo el tiempo, y hay muchísimos problemas que la mayoría de la gente no sabe, tampoco tiene por qué saberlo, eh, pero esto era distinto, entonces bueno, eso, un poco, nada, muchachos, ya está, ahora vamos a disfrutar, y lo disfrutan, lo recontra disfrutan, porque tuvimos la posibilidad de empezar a jugar en el 6, en el River Camp, el periodo allá del club, tuvimos la posibilidad de jugar en el Monumental el otro día, y creo que, que aunque hayan jugado, volver a jugar ahí, en un marco de treinta y pico de mil personas, este, hasta para aquellos que hayan jugado, hasta mismo para que Ponce y Mora, que son los que se retiraron de ese menos, volver a jugar también fue lindo, entonces. Y lo tuviste al Beto, con 70 años, lo tuviste al Beto ahí también. No, al Beto, cuando me dijo que quería jugar, pues se fue dando todo medio así, el domingo previo, estábamos ahí con, con el Chori, y con, con Estefano Di Carlo, hablando un poquito de la realización, qué sé yo, viene el Beto, se entera, obviamente lo habíamos invitado a él, como tantas, tantas leyendas que tiene nuestro club, que son muchas por suerte, y Beto me dijo, yo quiero jugar, digo, Beto, hace lo que quiera, quiere jugar, juega, quise tajar a tajar, quise ser el referee, a mí el Beto es un prócer, hace lo que quiera, le digo. De hecho, cuando, cuando estábamos ahí en la, en la preorganización del día ese, salimos, me lo vuelvo a cruzar a él, me lo cruzo a, al Chori, y le digo, tenemos que jugar con, con dos diez, hay que jugar con dos camisetas número diez, o sea, Ortega juega con el Chori, que es un tipo muy generoso, que le gusta jugar con la diez, porque ha jugado en esa posición, cuando juega Ortega, él juega con la once. Entonces le digo, escucha, vos juegas con la once, pero a estos dos monstruos le tengo que dar la diez, ¿a quién le saco la diez? O sea, ¿a quién no le doy la diez para dársela al otro? Ninguno, no existe. Entonces, bueno, como es un torneo que tiene mucho, mucha seriedad y está creciendo mucho el de la liga, lo llamé al presidente de la liga, le digo, escuchame, tengo que jugar, va a jugar el Beto un rato, no está en la lista buena fe, pero va a jugar, voy a jugar con dos diez. Me dice, bueno, juego con dos diez, no tengo chance de no jugar. Entonces, bueno, tener esa posibilidad de que el Beto salga a la cancha, aparte, salió con unas botitas lacostas, jugó con zapatillas de fútbol, el Beto, en patines, jugó. Entonces le cruzó el Rolfi Montenegro en el entretiempo, le dice, vos sos un crack, Beto, mirá con lo que jugás y no te patinas. Bueno, fue muy emotivo todo, todo eso, acompañó Enzo, después vino Martín de Micheles a entregar una medalla, digo, me parece que fue todo muy lindo y hoy en este fútbol senior que lo hemos denominado leyendas, River tiene leyendas para tirar para arriba, bueno, mucho de eso lo pudimos ver el martes pasado en el Monumental. Te voy a sacar un poquito del plano futbolístico, las mismas preguntas las hacemos siempre. ¿Quién te hizo a vos o sea, tu viejo naciste, pum, de River, listo? No tuvo que convencer a nadie, nada. No, 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 ya iba yo, íbamos a la cancha habitualmente y después cuando mi viejo falleció, que yo tenía 14 años, bueno, ahí hubo uno o dos años que dejé de ir, pero el legado quedó, la pasión quedó, el amor, y después bueno, a partir de otra gente que me fui yendo y después ya bueno, obviamente empecéis solo y... Y ahí seguiste. ¿Y vos a quién hiciste? ¿A tus hijos y a alguno más, hincha de arriba? Eh, no, mis hijos por parte de Gaby y yo, igual tampoco tenía muchas opciones. No había opciones, no había chance. Esa familia no tenía chance. No, se vive, se vive, nosotros estamos todo el tiempo, digamos, los Nets tienen sus actividades y lógicamente, ¿no? Que tienen que ver con otras cuestiones personales, pero después a la cancha es un plan familiar, vamos los cuatro, todos los domingos. Hemos ido a un partido de Copa Argentina los cuatro también, ahora que no hay visitantes, pero de locales, el plan es los cuatro, no hay... Si hay, qué sé yo, el domingo a la cancha y es como que va, que es natural. Se va en el colegio, van a la cancha. O sea, si alguno o dos dice a quién no quiere ir a la cancha, obviamente no nos obligaríamos, pero lo disfrutamos los cuatro y vamos y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con eso. Ya lo dijimos en el anterior programa con Gaby, ahí conociste a tu mujer también en el Maracaná, ya estuvo contando algo de ella. Contó intimidades, ¿no? No, no, no tan de intimidades, pero bueno, en el entretiempo ahí se acercaron y empezaron a hablar y eso. Qué lindo que es. Y aparte tenés una gran cantidad de amigos, conozco mucha gente de ahí que es amiga tuya, en Caravana Monumental y demás y nada. Después todos van teniendo hijos y los hijos se hacen amigos y siguen viviendo River. Es como una familia, River. Eso es hermoso, ¿o no? Nosotros decimos mucho de eso y aunque suene trillado, lo sentimos que es así. A mí es una... River me dio la bendición, si se quiere, de tener esta familia, de conocer a Gaby, de tener a Pedro y a Eva con nosotros. Pero aparte, en el transcurrir, muchos amigos y muchos conocidos, porque algunos no son amigos, pero que compartimos, que militamos, que estamos y que hace mucho tiempo que transitamos este camino y es River lo que nos une, lo que nos apasiona, lo que nos... lo que tracciona mucho de esto. Y yo paso fin de año con muchos de mis amigos de River y ya es una tradición de muchos años. Y después los amigos de... los hijos de mis amigos también son amigos de mis hijos. Es hermoso. Entonces todo esto se va generando y no es algo que decís, che, tenemos que hacerlo. Va saliendo, fluye, ¿por qué eso? Porque vamos a la cancha, porque vamos al club a comer un asado, porque vamos a un evento del azuco del hincha, porque vamos acá, vamos allá y es River, 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 River. Y esto cuando vos me decís, ¿a quién hiciste de River? Mis hijos hicieron, son los de River, porque lo vivieron, porque lo mamaron, porque iban a la cancha de que estaban en la panza de Gaby y... y se dio, se dio naturalmente. Después uno, en la vida de los hijos, los va educando, los va... le va dando experiencias de su vida, aconsejándolos según las etapas, pero esto vino. Y River, y somos River y de River. Nunca hubo una charla así, che, acá somos de River. No. Aparte es tu segundo hogar, es tu casa y después viene River, prácticamente 24-7. Mi segundo hogar es el gallinero, como canta Ariel Pratt. Claro. Mucho de eso. Mucho, hay muchos recuerdos. Yo tengo 50 años, ese 35, que más o menos tengo recuerdos de River, no sé, era de la etapa con mi viejo y después un montón de situaciones que vivimos de todo tipo y de viajes, de anécdotas, algunas graciosas, algunas hasta peligrosas, pero digo, hemos transitado un montón de nuestra vida con con River y y es una gran parte de nuestra vida. Sí. Una gran parte. Enorme parte de nuestra vida. Sí, tal cual. No te voy a preguntar, siempre acionemos a hacer la pregunta de cuatro o cinco jugadores emblemáticos para vos, no te la voy a hacer porque vos estás en el fútbol senior, así que no te voy a comprometer a eso, pero sí te voy a comprometer a que me digas tres o cuatro recuerdos de River que te hayan marcado a vos, seguramente uno puede ser Madrid, ¿no? Obviamente. No fui a Madrid y de hecho fuimos a a Udavi, hicimos mal la 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 lección. La lección. Sí te crucé en Lima, sí te crucé en Lima, en la plaza de Lima te crucé. A Lima fuimos, fuimos a Japón los cuatro, de hecho eh Eva tenía un año y medio, Pedro tenía siete, y fuimos a Japón con Gabi en silla de ruedas, fractura de tibia y peroné. Contó, sí, sí, contó. No la quería llevar. Dijo que vos no la querías llevar. No, claro que no la querías llevar. Es una locura. Es una locura. Hay un millón de japoneses por metro cuadrado, ¿no se puede? No se puede. Y vos con la silla de ruedas. Decí que teníamos un montón de amigos y decían, che, ¿quién nos da una mano? Y bueno, uno llevaba la silla de ruedas, uno llevaba el cochecito de Eva. Pedro que era chiquito, íbamos caminando, pero bueno, lo vivimos también con esa situación. Pero no, Madrid me enojé con la situación de Madrid, qué sé yo, no. Muchos de mis amigos no iban y yo quería verlo con mis amigos y... Y bueno, no, no fue. Y fuimos después. Bien. Pero situaciones con River y la Libertadores del 86, con mi viejo. Fundamentalmente porque mi viejo al año siguiente muere y era una copa que a River se le hacía esquiva y fue la primera. ¿Vos tenés hermano, Ferro, o no? ¿Tenés hermano? Yo tengo dos hermanos, sí. Ah, bien. Más chiquitas. Analia tiene 40 y Florencia tiene 37. Bien. Ellas también son terribles, sí. Sí, Analia. Flor salió de San Lorenzo como la madre porque son de otra mamá. Ah, bien. Y los que estaban separados. Pero hay un montón de recuerdos más grandes, más chiquitos, qué sé yo, la Sudamericana del 2014 también fue fuerte. Porque veníamos de la mala y el partido con Boca, el penal de Barbero y la primera vez que mi hijo me ve llorar y que me ve llorar por menos en un contexto de fútbol, ¿no? Creo que fue igual la primera vez que me veo llorar y me decían, papá, ¿por qué lloras? Claro. Y yo, ¿cómo le explico? Un pibe de Pedro tenía, ¿no? Ocho, no me acuerdo. En 2014 nació, sí, ocho. Seis, pero no importa, perdón. ¿Cómo le explicas, no? ¿Cómo le explicas, no? ¿Cómo le explicas? Es difícil llorar de alegría que un nene entienda que uno llora de alegría. Y ese fue también, ese penal, esa copa. Y bueno, después fue un ascenso, la copa del 2015 también, la del 18 en Diablar. Tenemos un montón de recuerdos lindos, los hinchas de River, sobre todo los de mi generación, que tenemos yo, insisto, cumplí hace poco 50. Tuve la posibilidad de vivir las cuatro libertadores. No sufrí los 17 años y pico que no salimos campeones. Entonces, me pasa que tengo un montón de recuerdos lindos. Y bueno, también nos tocó vivir la mala y la vivimos con la presencia. No había mucho para hacer, más que el orgullo de acompañar y de estar y de transitar ese casi año. Pero bueno, son muchos más los buenos que los malos, muchísimos más los buenos. Tenemos una historia enorme, grandísima, riquísima, de jugadores, de despedida, de grandes jugadores con la cancha llena. Y después, bueno, la parte que me tocaba a mí, que yo disfrutaba mucho, de quedar los recibimientos en la cancha. La libertadora del 96. Eso fue terrible. La libertadora del 96, todavía están los videos. Fue terrible esa presentación. Bueno, en esa época se podía llevar a pirotecnia, era un poco más light el asunto. Y bueno, también, digo, los rollitos y cuando hacíamos esto y cuando hacíamos los mosaicos, digo, todo eso. Yo lo vivía desde un lugar particular porque siempre, más en ese momento, decíamos, bueno, Río juega el partido en la cancha, que juegan los jugadores. Y la tribuna que jugamos nosotros. Y lo disfrutábamos porque laburar quiso 15, 20 días al palo para una salida que duraba un minuto. 15 segundos, 20 segundos y íbamos contentos en la boca el día que, cuando ganamos 3 a 0, que hace el gol rojas. La vaselina. Esa fue la primera vez que salen los dos equipos juntos y dijimos, che, tenemos que hacer algo diferente. Hicimos la salida del segundo tiempo con los rollitos. Y la bandera. Cositas que quizá a una gente le puede parecer insignificantes, ¿no? Pero bueno, acá estamos hablando de mí y yo tengo esos recuerdos de River desde el lado de la tribuna. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con las emociones deportivas. Y después lo que decíamos antes, ir viendo debutar jugadores y ir viendo que crecen y que triunfan y que emigran y etcétera, etcétera. Bueno, la verdad que tengo, por suerte, muchísimos recuerdos. Tendríamos que hacer un programa entero. No, 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 no podemos hacerlo porque ya el tiempo es tirano, ya se nos está terminando, ya está empezando Argentina también. Una sola pregunta le quiero hacer porque aparte como está también trabajando con el tema de la reserva, veo que, bueno, hay muchos chicos que hoy se están formando. Y bueno, y está el caso Claudio Echeverri. También hay un chico que es franco más tantuono también, que bueno, se habla mucho, que tiene gran proyección. Te quería preguntar, Fer, ¿cómo ves las juveniles de River pensando a largo plazo? ¿Hay realmente un buen semillero para poder luchar grandes copas internacionales más allá de comprar jugadores de jerarquía como lo suele haciendo esta dirigencia? Yo estoy convencido que sí. Vos nombrabas a Claudio, bueno, ya Claudio está en primera. Claudio es categoría 2006, es un nene. Sí. Franco, que mencionaste también, todavía no jugó en reserva. A veces algún partido, algún entrenamiento ha estado, pero todavía no fue convocado. Es categoría 2007. Yo creo que ahora hay una transición porque no es tan fácil. No es que se va uno y ya llega otro y vas sacando y vas metiendo, vas sacando y vas metiendo. Y después sí, hay chicos que hoy, la reserva de hoy, la que jugó hoy, por ejemplo, el 90% empezaron este año a jugar en reserva. Y quizá hoy perdimos con gimnasia 1-0 y gimnasia que ya tenía chicos que eran uno o dos años más grandes. Y en esas categorías, cuando vos tenés un chico de categoría 2004 y jugás con un chico 2001-2002, se siente esa diferencia. Entonces, bueno, quizá los resultados deportivos no acompañan tanto, pero sí vamos a... Tenemos material y ahí... Hace poco salió... Perdón, me falta un montón, ¿no? Me van a decir 2011. Pero bueno, hace poco la categoría 2011 salió campeona en México. Ganándole al Atlético de Madrid, al Atlético de Madrid, al Flamengo, no sé, un montón de equipos. Entonces, hay buenas categorías. Igualmente yo siempre soy de la idea de que no importan tanto las categorías en sí, sino los jugadores que tenés individualmente por categoría. Entonces, si vos tenés dos o tres chicos por categoría que tienen la posibilidad de sentarse en la primera de River, es un montón. Porque esos dos o tres hace que todo el tiempo vas teniendo dos o tres, dos o tres y va metiendo. Yo ya los dejo porque les dije que hablaba mucho, los anticipé. En plena pandemia, estaba haciendo un asado, me quedé sin diarios. Yo tengo colección, colecciono los diarios de los River Bokeh y los River Campeón. Y los tenía enteros. Entonces dije, no, voy a depurar lo que no sirve, me quedo con las páginas de River. Y justo encuentro una página de un olé que había sido una jornada de clásicos. Y dije, esta la dejo mientras hago el asado. Y era la categoría 96 y la 98. Una jornada de inferiores con Boca, creo que era la sexta y la octava. Y River había perdido los dos partidos. En sexta y en octava. La 96. En la 96 jugaba Batalla, Mamana, Driuzzi, el Indio Vega. Todos crack. No me acuerdo. En la 98 jugaba Palacio y Héctor Martínez. Digo, dame perder, es un garrón perder y es triste perder. Y a nadie le gusta perder con Boca, a nada. Pero digo, ahí, eso me parece un ejemplo. Yo lo uso mucho. Digo, vos tenías, sí, se perdió los dos partidos. Pero de esas categorías, de River llegaron un montón de pibes a primera. De Boca, digo, no quiero entrar en esas comparaciones. No lo hago por comparar con Boca. Pero digo, es eso. Vos capaz que tenés una categoría que no sale campeón. Y me pasó con un jugador que salió campeón en Francia. Perdón, contra Francia. Y en un torneo se puso a llorar porque ya hace 10 años que estoy en el club. Nunca gané nada. Y salió campeón del mundo. Entonces digo, no es tanto las categorías, sino las individualidades que tenés por categoría. Y en ese derrotero, en ese transitar, hay que acompañar a los chicos. No es fácil. Los chicos tienen situaciones socioeconómicas muy difíciles. Contingencias, no es fácil la carrera de los pibes. No es fácil llegar a primera, no es fácil asentarse en primera división. Tienen que cortar, ¿no? Estamos ahí. Basta hablar, Guarini. No, no, no. Nos encanta. Tenemos que ir a otro programa. No, no. Te vas a comprometer a tenerte en otro programa. Sos muy copados, Fer, porque aparte podemos sacar cosas tan enriquecedoras. Pasa que el tiempo es tirano, ¿viste? Sí. Y vuela. Pero bueno, te queremos agradecer por haber tenido un espacio para estar acá en Pasión en River. Vamos a hacer otro programa con Fernando. Sí. Sí. Si él quiere, con gusto. Si vos querés y con gusto y con tiempo. Ahí me siento en el medio. Estamos acá a una cuadra del obelisco, así que estamos acá en el centro. Estamos en pleno centro. Te digo un dato para terminar. Gol de Nico de la Cruz contra Brasil. 2-0 le gana Uruguay a Brasil, casi terminando el partido. Buen resultado también, patacazo de los uruguayos. Así que bueno, ahora va a jugar la escaloneta. Así que también veamos a Juli, a Elenzo Fernández, a Montiel. Están todos. A Elenzo, mirá. Mamita, él los cuidó de River. Mamita. Bueno, muchas gracias Fer, te agradecemos. Gracias a tu mujer también, que nos hizo todo el nexo también con vos. Y bueno, agradecerte y comprometerte para otro programa, porque quiero seguir hablando con él, ni hablar. Por supuesto. Gracias Fer, saludos a la familia y bueno, nos vemos en River. Gracias. En el día a día. Gracias por el horario también. Nada, pasa nada. Bueno, tuvimos a Fernando Guarini, nos dimos un excelente gusto.